Música 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 Salute guiño Salute cumpad Salute Bienvenuto Bienvenido ¡Suscríbete al canal! ´Suscríbete al canal! Saluda, saluda a la cámara como valija con la rosa y con Marquitos Luco al teclado ¿te acordás o no? pero no necesitáis compadre si te acordás te acordás que no sé abrimos te lo llevamos a valija una vez como la rosa ¿te acordás con Marquitos Luco al teclado? ¿te acordás o no? tenía la zorra la joya viejo la joya compadre Marquitos Luco al teclado Eduardo y Gonzalo salud salud espero verte este año oye ¿conocí a este hueón? charrito charrito saludo compadre aquí estamos con Javinito esperando que vengas a cantar te estamos esperando vieja aquí holy shit vamos a ver como te preocupes si te perso vengas ¡También! ¡Belabéi! ¡Campión! ¡Papás! ¡Papás! ¡Sacate bien! Muy poligón ¡Ya veo bien! ¡Campión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!